¡No! ¡Mira! Teníamos que ir al costado Más al costado era ¡Mira! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¿El patrón? Al izquierda, al izquierda ¡Al izquierda! ¡Al izquierda! Ahí va, ahí va Aguáete, aguáete ¿A la puerta, Armando? ¿O a la izquierda? ¡A la puerta! A la puerta no se ¡Looooooow! ¡Luca, tírales Wind Wall! ¡Tírales Wind Wall! ¡Tírenle Wind Wall y tírenle la Magic que lo giren, que tiren en defensa nomás! ¡Tírenle! si, si, acepta los ufes si, acepta los ufes no, otro mas hay otro mas hay otro mas no, no, no no, no, no no, no no no, no, no no te creo y esto de acá hay otro hay otro tranquilo, tranquilo, tranquilo ahí viene, viene ahí viene con el cice aquí con el cice tirale GL, wing wall y... y Mike Mike ponle Mike ponle Mike cuidado las danzas no le tendrán no no porque son de party creo si, tené, tené este alto de arriba dale arriba de las paredes si, supone de vuelta lo tengo pero supone de vuelta no, no, pero vamos, esperas que se gaste uno pero espero que saques el cañón ay, que caguerrisa nunca habia hecho una serie con un enano no, no, no que copado le hace daño mira la puerta eh a ver no, 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 le esta pegando no, 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 le esta pegando le pega muy poca le esta pegando ah, cierto, tiene skill esta porquería dale dale sigue Hammer, ahi esta ahi va el dragón volador no, pero nosotros no lo vemos boludo el dragón volador tamni le pega a las puertas el strider, el strider no el volador estan arriba, estan arriba si, ahi va ahi va ahi va ahi va ahi va ahi va ahi le pega a repos matenlo 31 que buscan le pego a la puerta jajaja a la pared igual ahi va uuuuuuuuuuuuu brewing hijaaaaaaaaaaa jm saying puede que esta steq para esto ahora Si eso es lo que hace, huevón Mirá, bolueve, sacó la banda, bolueve, de la puerta Llevalo hasta adentro, bolueve, hasta que castee Al lado No le peguen a la puerta, no le peguen a la puerta, déjenla, 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 que la rompa el golem Ahí la rompa, ahí la rompa, ahí la rompa Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va ¡Boo! ¡Boo! ¡Boo!